España Va a ser reventado en la espalda España por Streetpong Va España hoy, uno, dos Saca la mano, saca la mano que podemos ver Saca la mano que es Negro hijo de perra Ahí está, mira, ahí se está marcando Lo marqué, lo marqué Cabrón, sí No, no, casi Le dio también No, no, no Antonio, tú tienes dos Ay, yo tengo dos Esta va en 3D Se va a jalar, se va a jalar No, no No, no No, no Pégale conmigo Ahí No, weón Mira, mira, agárale como le quedó Sí le agarré Oye La jugada Juega, chile, no seas gay Coño, no se para Ah, sí, juega Necesitamos a uno ¡Muérate, puto! ¡No! ¡Se trabó, se trabó!